Se viene la segunda temporada de la serie en la unos especialistas se ponen serios y examinas la verdad sobre el uso de ciertos alimentos para curar. Parte 1 En Discovery Home Health podremos ver la serie Comidas Curativas desde el próximo 18 de agosto a las 20 horas. En esta serie los especialistas examinan los alimentos dejando claro si estos son capaces enfermedades crónicas y potencialmente mortales hasta dolencias poco comunes. En el equipo de expertos de comidas curativas incluye al Dr. Shaw Somers, destacado especialista en cirugía gastrointestinal y bariátrica. Lucky Jones, jefe dietista del Hospital Whittington del Norte de Londres, y el Dr. Giovanni Mileto, médico experto en temas nutricionales. Para esta temporada la serie nos presentará 6 mujeres con diabetes tipo 2 y sus distintas historias sobre cómo ésta afecta sus vidas, por ejemplo, a la hora de ser madres. Las mujeres se someterán a dietas especialmente diseñadas para tratar de revertir la enfermedad. Los planes nutricionales contarán con la supervisión de comidas curativas y se basarán en una prueba experimental de la Universidad de Newcastle. Las mujeres, quienes no se conocen entre sí, pasarán los primeros 4 días en una casa donde se seguirá de cerca el estrés generado por sus dietas extremas por medio de cámaras fijas y la interacción con los presentadores.